Cuando se apagan las luces en la ciudad Cuando los charcos reflejan la verdad Cuando la bruma me ha dejado respirar Cuando el espejo se transforma en realidad Y me despierto en otro cuento que no he empezado a contar A veces tengo que pensar porque yo ya no tengo ganas De seguir este camino y ya no tengo más pañuelos para dar Se me han gastado los anillos y en el suelo Los enanos los han venido a robar Cuando ese vaso es el paso del tiempo Cuando es el tiempo el que pasa de mí Cuando rendí al que puso mi bebida Y el que friega dice que pise su herida Me despierto en otra peli Y no he empezado ni a ver A veces tengo que volver Pero yo ya no tengo ganas de seguir este camino Y ya no tengo más pañuelos para dar Se me han gastado los anillos y en el suelo Los enanos los han venido a robar Y ya no tengo más pañuelos para pagar Y ya no tengo más pañuelos para dar Dejaris su herida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!